Buenas panas, en el video de hoy van a ver contenido que no es apto para infantes, insultos, gritos, humor absurdo y nada, un juego muy random que quise probar y bastante chill. Es un video feo, así que, nada, si les gusta es un milagro. XD Hola manga de mugrientos, ¿cómo están? Soy yo, sí, me ven pálido porque estoy enfermo, estoy hecho pelota, así que nada, bienvenidos a Pineapple on Pizza, pizza con ananá, creo que significa, que supuestamente nunca comí pizza con ananá, pero dicen que es una atrocidad. Bienvenidos a este juego de humor negro que me recomendaron, es la primera vez que lo voy a jugar, así que quiero comprobar qué es lo que me espera en este videojuego de aventuras y diversión, creo, no sé. Y nada, no me pregunten por qué mi cámara se ve tan gris, logro desbloqueado, jugar. Ah, hey, what the fuck, pensé que tenía que esperar. Bueno, bienvenidos a... Ay, qué divertido. Supuestamente este juego es de humor negro, por eso decía la cosa ahí de Steam. Hey, hey, yo también estoy bailando, ¿no? Hey, ahí sí tengo que bailar con ellos. ¡Eh, ah, vamos los pibes! Eso, cuando te va con los panas a una isla desierta. Mirá, mirá cómo están bailando. Son todos suscriptores de esto. Vamos, chicos, yo soy su cacique. El cacique... Cacique mala onda. Son todos muy felices, se ve. Demasiado. Llega un tiburón. Odio el agua en los videojuegos. Todos bailan, me encanta. Todos bailan. Ay, lo lento que anda este juego. Bueno, me parece ser un juego muy alegre. Parece. Están todos los pibes ahí bailando. Eso. Y nada. ¿Qué hacen los muchachos? Mirá, tiene un tatuaje. Alto tatu, perro. Ahí va. Dios. El juego es tan colorido y mi cámara es tan gris. Bueno, no sé a dónde tengo que ir. Pero... Bueno. Tiki, tiki. Estoy tratando de averiguar qué sigue. Con todos los botones me agacho. Técnicamente. ¿Puedo pasar por acá? Decime que sí. Dale, dale, dale. Ey, 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 ey. Ey. Ah, no puedo. No me deja. Limbo. Ah, sí, me dejó pasar. Acá están bailando el... Acá están bailando Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Está bien, es un juego bastante entretenido. Uy, palomas. Palomas. Digo, gaviotas. Che, ¿y si me meto al agua pasa algo? Decime que puedo manejar uno de estos. ¿Puedo? Parca. ¿Por qué los logros son tan...? Estoy ganando los logros a full. No sé por qué los logros son tan raros. A ver, acá. Acá debe haber uno que se llame granja. Plantaciones. What the fuck? Gaviotas. Amigos de los pájaros. Ah. Está bien. Tiene logros random. Son todos muy felices acá, loco. Yo quiero vivir acá. Miren lo que es esta imagen, boludo. Se ve re lindo el juego. Ey. Ey. Loco, baila, baila. Bailarina habilidoso. Las patitas. Muy bien, chabón. Vos te ganaste un día más en esta isla. Ahí sí. Ay, pará. ¿Por dónde salgo? Oh, una tortuguita. Una tortuguita. Ey. 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 Estás loca. Bailá, bailá. Bailá estúpida. Permiso. Está bailando sola esta. Vámonos pibes. Vámonos pibes. Ey. 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 Te he hecho pelota, amigo. Te he hecho pipa. Miren lo que es esta cara. Esta es la cara de una persona enferma. Estuvo enferma una semana entera. Pero bueno, no le subí video, nada. Y creo que se lo merecen. Así que discúlpenme la facha. Ey. 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 Bueno, no sé qué tengo que hacer. Pero está entretenido esto. Estoy ganando muchos logros igual. Y me gusta ganar logros en juegos. Me hace quedar bien. Algo debe haber acá. Ahí está. Fuera gaviotas. Mi peor enemigo. Las gaviotas. Oh. Mirá. Está lloviendo encima. Estatua. Estoy igual de pálido que la estatua. X de Germanix, el enfermado. Bueno. Estoy haciendo volar a todas las gaviotas que encuentro. Ah. Ya hay más. Vengan. Fuera, 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 fuera. Epa. No. Oh. Un volcán, guacho. Ay, pará. Un volcán. Un volcán. Uy. ¿Puedo subir? Oh. ¿Puedo subir? Uy, qué spooky. Puedo correr toda la isla de acá, amigo. Ah. Puedo correr con Shift. No sabía. Oh. Oh. Mirá. Mirá. Allá, allá. Quiero ir con los de allá, eh. Pará. Quiero ir con los de allá. A ver si hay algo para ganar acá. Hey. 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 Acantilado. Tira tretito. Ah. A ver que podía ir para allá. Hey. 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 ¿Me puedo tirar al volcán? Me parece que no. Me parece que era una... Eso que te bloquea. El juego no me lo permite, creo. Ay, sí. Me permite, me parece. Eh... Ya fue, ¿no? Yolo. Eh. ¿Y ahora? ¿Me caí yo? No sé qué pasa. No. El sur es lava. No, what the fuck. ¿Se van a morir todos? ¿Qué carajo hice? No, 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 no. No, se prendió fuego todo. Chicos, a las barcas, a las barcas. No, 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 no. Encima la canción mejoró, boludo. Corra, 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 corra. A las barcas. No, no. Perdón. Ay, ¿por qué me río tanto? Chicos, dejen de jugar al limbo. Vamos a morir. Hey, 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 hey. 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 No sufran. Es un poco de calor nada más. No, no vale escapar en la... No, yo quiero ir. Chao. Me la retomé. Me la retomé. Me la retomé. Me la retomé. Good ending. Sorry. Me caí. No fue mi intención caerme ahí, te juro. No, no, no. No. Nah. Justo a nosotros la... Viva. A ver. Claro. Una pizza con... Nah, nah, nah. Ah. Estuvo buena. Está buena el sentido de la cosa. Es una pizza. Bueno, dice... Bueno, dice... Mirá. Alba Majo. Muy majo tu juego. Muy majo. Bueno. Eh... Bastante... Bastante inusual el juego. Bastante inusual. Pero bueno, gente. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un poco random el juego. Pero bueno. Era la idea. Me lo recomendaron. Y lo quise jugar. Y lo probé. Al igual que hago como los mods y demás. Está bastante bueno. Así que bueno. Eso fue... Una pizza con piña. Acá. En... Germanist TV. Gracias. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Y recuerden más... Recomienden más juegos random para probar. Eso fue todo por hoy, panas. Bye. Chau.